Yo soy de la escuela de Efraín González Morfín, que antes que despedir a todos los que estaban en educación, valoró sus perfiles y su desempeño. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con cada puesto y en cada lugar. Valorar los perfiles y los desempeños de cada persona, porque cada uno de ellos merece ser considerado para permanecer en el trabajo que ocupa.